Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Compartir UNRC, este espacio por la pantalla de Unirío Televisión, que tiene por objetivo dar a conocer las actividades de las diferentes facultades. En esta ocasión, en este octavo programa, vamos a hablar de la Facultad de Ciencias Humanas y concretamente conocer el trabajo que se realiza desde la Secretaría Técnica. Para ello nos acompaña Lía Fernández, quien es la Secretaria Técnica. Lía, muchísimas gracias por venir a los estudios. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, para empezar la conversación, ¿cuál es la función general que tiene una Secretaría Técnica? En este caso, la de la Facultad de Ciencias Humanas. Bien, son muchos los temas que pasan por la Secretaría. Es una de las áreas que concentra la mayor cantidad de temáticas, o por así decirlo, la mayoría de los temas pasan por la Secretaría Técnica. Desde la compra de materiales hasta la decisión de, o por lo menos, los documentos que se tienen que tramitar para poder gestionar cargos docentes. La verdad que creo que no sé si hay algún tema que no pasa por la Secretaría Técnica. Quizás los que se relacionan más con lo académico. Pero si llevan presupuesto, las tareas académicas también pasan por la Secretaría. Así que estamos al tanto, o tratamos de estar al tanto. Somos tres las que estamos trabajando hoy en día en la Secretaría Técnica y estamos tratando de seguir al día todos los procesos que dependan de un trámite desde la Secretaría. En cuanto al presupuesto, ¿cómo es que se trabaja en la confección del presupuesto? Bien, a principios de año la universidad asigna un monto que puede ser remanente del año anterior, propio o no, a la facultad, como para poder empezar a trabajar. Hasta que desde el ministerio les envían a la universidad el monto destinado para el año lectivo correspondiente. Y se decide por Consejo Superior cuál es la asignación que le corresponde a cada facultad y a cada área, porque hay otras dependencias de la universidad. Ahí nos enteramos de cuál es el monto y normalmente entregan una primera parte, no están a principio de año, estaríamos hablando de mayo aproximadamente, y la segunda parte más avanzado del año. Pero ya más o menos tenemos el monto total anual en función de esa designación primera. Y a veces tenemos la suerte, este año no, de una planilla B, que nos agrega un complemento, un poquito más de dinero para poder disponer de alguna compra principal que tenga que ver con materiales de uso corriente, como papel, lapiceras y demás, que son cosas que se nos van acabando durante el año y tenemos que prever para el inicio del año siguiente. En ese sentido, lo que es el presupuesto, se maneja mayormente lo que viene de nación, digamos. Sí, nosotros en la Facultad de Humanas lo único que tenemos extra al presupuesto de contribución gobierno es lo que ingresa por cursos de posgrado. Eso va, ingresa a otra cuenta, no es la misma cuenta área presupuestaria que se llama, es distinta y lo que se recauda del total, solo el 80% va a la facultad, el 20% lo retiene la universidad por resolución para los gastos de servicios generales y demás. Y del 80%, dependiendo de por qué fue el pago, se distribuyó el dinero en las distintas carreras. Bien, bien. Y siguiendo con el tema presupuesto, considerando la naturaleza, las características de la facultad, ¿qué tipo de gastos se tienen? Él, por ahí omití, a lo mejor decir eso, en realidad el presupuesto, una vez que tenemos el número, lo que hacemos es proyectar gastos en función de los gastos ya dados y se presenta al consejo directivo. El directivo es el que finalmente tiene la palabra en decidir si ese presupuesto se acepta o no, que es una distribución presupuestaria, es decir, una propuesta de cómo se puede llegar a utilizar ese dinero. Se tienen en cuenta todos los departamentos de la facultad, las distintas secretarías y dentro del resto, que iría como facultad, como un todo, en realidad es lo que se destina a representación institucional, a gastos de mantenimiento para la compra, como dije antes, de papel, de recarga de tóner, de cartucho, que hoy en día tiene un costo bastante alto, seguros, todos los gastos generales de mantenimiento de la facultad. Profesora, pasando a otro tema, también es función de la Secretaría Técnica participar en las paritarias. Comentanos cómo es ese trabajo. Sí, esa parte es la que es un poco más amplia en el alcance. Ya salimos de lo que es el entorno propio de la facultad, para no solo abarcar la facultad, sino también estar al tanto de lo que ocurre en las demás dependencias y facultades. Tanto en paritaria docente como no docente, vemos expedientes que tienen que ver con las contrataciones que llegan a un punto cúlmine y necesitan ser recontratados hasta que salga el concurso. O, en el caso de las paritarias docentes, lo que vemos es la ley general para todos, no casos particulares. Por ejemplo, si se pueden tomar licencias los docentes, que fue una de las últimas modificaciones, la licencia anual complementaria y en qué periodo puede ser que el docente la solicite. Bien, perfecto. Sí, establecemos también, hemos establecido en realidad conjuntamente con las partes que participan, las condiciones para los distintos cargos docentes, la manera en que se accede a cada cargo y los derechos y obligaciones de los mismos. Quedándonos con la cuestión docente, pero en este caso la distribución de puntos, ¿qué función tiene la secretaría en ese ámbito, en el de los puntos docentes? La forma en que normalmente se trabajan los puntos es a partir de la decisión de los consejos departamentales. El departamento analiza la situación que se le presenta dada una renuncia, una jubilación o una necesidad puntual de alguna cátedra y en función de la disponibilidad de puntos de ese departamento, lo deciden en el consejo departamental y hacen el pedido a la secretaria técnica de lo que se llama la factibilidad. La factibilidad es simplemente decir qué cantidad de puntos, cómo se usan, cuál es el cargo y a quién estaría destinado en el caso que ya tenga nombre, que sea ya para alguna persona en particular, dado un concurso previo interno o una solicitud de lo que sería un subir de cargo, pasar de ser de ayudante de primera JTP. Allí me imagino cierta complejidad considerando la cantidad de docentes de la facultad y la cantidad de departamentos. Es una de las temáticas que más tiene movimiento durante todo el año, durante el tiempo que tenemos consejo directivo, ya que todos los temas pasan por consejo directivo, incluyendo las renovaciones que salen como resoluciones de canales, pero que luego son ratificadas en consejo directivo, así que sí, es bastante movidito y tenemos más de 550 docentes. Entonces, si bien los que son estables no tienen mucho movimiento, pero sí estamos presentando las evaluaciones de carrera docente, de todos los docentes de todos los departamentos, así que sí, hay mucho. Profesora, pasando a otro tema, la cuestión de infraestructura, cómo están trabajando, bueno, no solamente en proyectos que puedan estar pensando, sino también en lo que es mantenimiento y también volviendo un poco a las particularidades que tiene la infraestructura para las disciplinas de las ciencias humanas. Sí, en cuestiones de infraestructura nos hemos visto, como toda la gente, atravesados por la situación económica del país y esto ha hecho que hemos tenido que tomar decisiones en sentido de utilizar el dinero disponible para lo urgente, lo más importante, no porque las otras cosas sean menos importantes, sino porque en la necesidad de utilizarlo de la mejor manera posible lo que tenemos, lo poco que tenemos disponible, bueno, se ha ido decidiendo en función de eso. Lo que se inició este año y aún está en proceso, la semana que viene ya estarían pintando el lugar, es el aula de simulación para abogacía, que depende de un, inicialmente fue un proyecto presentado por la SPU, un dinero disponible desde la SPU a través de un programa, pero solo incorporaba presupuesto para la compra de bienes muebles, no para modificar el edificio o el lugar donde se fuera a instalar. Entonces tuvimos que ver la manera de poner el dinero desde la facultad para poder mejorar ese espacio y realmente proveer de una sala de simulación para abogacía. Considerando que la carrera tiene acreditación el año que viene, es de fundamental importancia poder avanzar en eso y poder tener ese espacio disponible. ¿Dónde se encuentra esta aula? Es el aula 107 del pabellón 2, fue un aula que llevó mucho tiempo que la universidad la asignara a la facultad, lo logramos recién a principios de este año, cuando se asignó el aula, en realidad fue a fines del año pasado, pero no disponíamos del espacio en concreto, entonces compramos sillas, compramos las mesas, compramos computadoras, que sabíamos que iban a hacer falta y recién este año empezamos con toda la modificación de las paredes y del espacio interno para subdividirlo y poder proporcionar lo que sería el equivalente a una sala de litigio y una pequeña sala de reunión previa. Profesora, ya para ir finalizando y volviendo al tema inicial que hablábamos del presupuesto, han trabajado en un portal de transparencia, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo de este portal? Sí, el objetivo principal es comunicarle a todas las personas que estén interesadas cómo manejamos y de qué manera se utiliza el presupuesto y el dinero efectivo que la facultad dispone. No lo podemos hacer en el día a día porque es un movimiento a diario, constante, que estamos trabajando a través de los distintos métodos de presentación de planillas y de expedientes, pero sí hacemos dos cortes importantes en el año, uno fue hecho en julio y se presentó ya en agosto, se cargó en la página y ahora en diciembre, al cierre del ejercicio económico, vamos a estar haciendo de nuevo todo el balance y toda la presentación en el portal para que quede a disposición de quien esté interesado en conocer los números de la facultad. Por último, profesora, considerando que este es el último programa de este ciclo de compartir UNRC, le pedimos un breve balance de lo que ha sido este año en la gestión y con todo el equipo de gestión. Sí, ha sido un año bastante complicado a nivel, yo creo que la parte económica, la parte política nacional nos ha afectado mucho, incluyendo que más por el hecho de que hubo elecciones en marzo del año pasado en nuestra universidad, entonces todo eso afectó el movimiento interno de la facultad en el sentido de los temas que se trataban, tanto en consejo como en las reuniones de gestión. Pero hemos tratado de llevar todas las secretarías, hemos estado trabajando a la par, llevando adelante todas las temáticas sin olvidarnos de la facultad, que es nuestro lugar de anclaje y de trabajo diario y bueno, hemos tratado de llevar adelante todos los temas de la mejor manera posible, de solventar todas las problemáticas individuales de los departamentos y acompañando a cada uno de los secretarios que necesitaba nuestro apoyo. Profesora, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de Unirio TV. Gracias a vos. Así llegamos al final de este Compartir UNRC con la profesora Lía Fernández, quien es la Secretaria Técnica de la Facultad de Ciencias Humanas. Nosotros nos despedimos de este espacio hasta el próximo año. Muchas gracias. Gracias.